Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en un momento en que el gobierno de Ecuador tiene que estar temblando como perro en canoa, porque el gobierno de Norteamérica, el gobierno de Donald Trump, se viene abajo. Y se viene abajo porque hay una crisis en Estados Unidos que es de proporciones, como se dice, apocalípticas. Se derrumba ese país, y ese país se derrumba en su economía, se derrumba en su política, se derrumba desde adentro. No es que tiene que enfrentar a un enemigo que está fuera del país, ese enemigo está dentro, es un virus. Un virus que produjo un descalabro que en ningún otro país ha tomado dimensiones tan colosales como en Estados Unidos. Por supuesto, esto significa que el padrino, tutor, encubridor, protector, uña y sucio, mugre, de Lenin Moreno, que es Donald Trump, se viene abajo y se tambalea su capacidad, ya no le permite, por ejemplo, pensar en un ataque armado contra Venezuela sin salir mal parado. Y por supuesto, significa que Lenin Moreno tampoco va, aunque ya dijo que Donald Trump le va a salvar, le ha ofrecido algunos cuantos millones. Definitivamente, su tutor, su titiritero, no le va a poder salvar. Se enfrenta a un colapso económico, a un colapso político y a una falta de respaldo internacional, de credibilidad dentro de su país y de credibilidad internacional, que lo dejan tan mal parado que su gobierno se hace absolutamente susceptible. Pero esto es parte de un nuevo orden mundial que se avecina. Hasta ahora, el orden mundial que habíamos tenido era un orden fundado en partidos políticos, sean de derecha o sea de izquierda, que llegaban al poder y mediante la comunicación, la movilización humana, o sea, las elecciones, las marchas, las protestas, inclusive los levantamientos armados, los procesos de masa, llegaban al poder. Y una vez en el poder, eran políticos los que decían la suerte y muerte de sus pueblos. Estos políticos, pues, dependían en gran parte de la popularidad, en el caso de los países capitalistas, y en el caso de los países no capitalistas, dependían del respaldo de las fuerzas armadas de esos países. Hoy, este periodo de gobiernos en que los políticos son las estrellas, los showman, los que hacen el espectáculo, los que gobiernan, los que cada acción se convierte en un espectáculo, como cuando Donald Trump firma un decreto y lo muestra a todo el mundo. Aquí está, ya firmé, miren mi firmota. Es un show, para él es un show hacer un decreto, es un show presentarse en los medios públicos, es un show enviar un tuit, es un show gobernar. Pero no es solamente él, también, este mismo problema lo tuvo Rafael Correa. Rafael Correa también convirtió a su gobierno en un show que se presentaba cada salvo. Por supuesto, la diferencia de este show que montaba Rafael Correa con el show que monta Donald Trump, es que en el show de Rafael Correa, cada sábado, nosotros conocíamos lo que él había hecho, conocíamos cada pueblito de nuestro país, cada cantón, conocíamos las obras y lo que había hecho cada minuto, cada segundo, y qué había, y cómo había utilizado el dinero. Además, a quienes estaba enfrentando. Él enfrentaba a través de esas sabatinas a los medios de comunicación que eran esencialmente el arma con la cual la derecha ecuatoriana trataba de destruirlo, de destituirlo, de desacreditarlo. Bien, pero, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo están cambiando las cosas? Recordemos que ya desde hace, desde el origen mismo del ser, de la sociedad humana, la guerra, los ejércitos, las armas, fueron el mecanismo mediante el cual ciertas personas se convirtieron en reyes, en emperadores, y dominaron enormes territorios, llegando, como fue con el caso de los imperios europeos, a ser imperios transoceánicos, que podían estar en África, América, Asia, Oceanía. Y el rey era la ley, el rey era el motivo de culto y adoración. El rey decidía la suerte y muerte de sus súbditos. Pero a esta sociedad le acompañó, o al mismo tiempo, nació otra sociedad en la que las religiones también se expandieron y fueron poder. Y así, nosotros estuvimos sometidos al Papa, a la religión católica, los ingleses estuvieron sometidos al Enrique VIII y a todo lo que es la religión americana, los norteamericanos, los de otras partes de Europa, del norte de Europa, a los evangélicos, a luteros, calvinos, calvinistas y luteranos, en tanto que en el otro lado del planeta los islamistas, los islámicos, que creían en el Islam, en el Mahoma, pues estaban sometidos por un lado a los chiitas, por el otro lado a los sunitas, y estas dos religiones prácticamente se apropiaron del planeta Tierra. Ahora tienen más de la mitad de los seres humanos del planeta Tierra que son creyentes en una de estas dos religiones. Por supuesto que hay otras numerosas, pero estas dos religiones pudieron ser gobierno y gobernar sin ser reyes y sin ser autoridades. Pero las autoridades y los reyes hacían y hasta ahora hacen lo que dicen los sumos sacerdotes. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente tiene que decir, cuando jura, que va a proceder conforme la voluntad de Dios. Aquí también, cuando el presidente se posesiona en hacerle, tiene que decir gracias a Dios. Y lo mismo pasa en muchos gobiernos del mundo. Allá en Irán, el Ayatollah Khomeini, pues es el hombre que está detrás del poder, o es el hombre que es el poder en sí. Y por supuesto, el Vaticano y el Papa Juan Francisco tienen una influencia en el mundo tan grande que es prácticamente la única figura en el planeta, junto con Putin, que le mira cara a cara a Donald Trump. Pero después de ese proceso en que las sociedades morales comenzaron a dominar el mundo, entramos a una sociedad donde las leyes las hacían los políticos, ya no las hacía Dios, ya no las hacía el Rey, ya no estaban en un libro sagrado como el Corán o la Biblia, no estaban en los decretos reales, sino estaban en las constituciones de los países y en las leyes de los países, y comenzaron los políticos, los comerciantes, los industriales, los empresarios, a ser los dueños de esos países. Y cuando no era el político jefe del partido, era el banquero, era el empresario, era el terrateniente, era el señor, era el aristócrata. Y ellos eran los políticos, los dueños de nuestros países. Y claro que eran dueños que un día estaban y otro día no estaban, y otras veces se quedaban por largos tiempos, tiempo indefinido como Stossner, como otros dictadores que hemos tenido en América Latina, y también otros que cada cuatro años cambiaban, pero ya tenían un sucesor, como pasaba en México cada ocho años, cada siete años, y había diferentes formas de gobierno en que los políticos, necesariamente, eran los que decidían la suerte y muerte de nosotros. Pero hoy, con este colapso del coronavirus, nos enfrentamos al hecho de que la política ahora ya no está. La ciencia estaba a las órdenes de la política. Los médicos, nosotros, hacían lo que el presidente quería. Recordemos que Hitler tenía médicos que hacían experimentos humanos, que torturaban y mataban en los campos de concentración. Los médicos hacían, estaban al servicio del político. Hoy, el coronavirus ha cambiado esta situación. En los países son los expertos en saneamiento ambiental, los epidemiólogos, los que se llevan en saneamiento, los que dicen que se debe hacer. Ya no es el presidente. Y hay una pugna, por ejemplo, lo que se ve en Estados Unidos, que Donald Trump quiere que se abra todos los, la circulación de las personas. Y los científicos le dicen, no, no se puede hacer eso, eso es mortal. Si usted asume eso, usted corre el riesgo. Pero aquí no. Este momento no. Y lo mismo pasa en muchos países del mundo. Los científicos, los médicos, los expertos, son los que ahora toman decisiones que antes tomaban los políticos. Este hecho de que la sociedad comience a cambiar de los políticos a especialmente los científicos, y por supuesto los que manejan la información, los dueños de los medios de comunicación, han pasado también a ser los más influyentes en la sociedad. Ellos, en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy posible que CNN decida quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo mismo va a pasar en algunos países del mundo, porque los dueños de los medios de comunicación, que normalmente son los ricos, pero los que manejan la información, los que tienen esta posibilidad, son los que pueden tener el poder. Gracias al cielo, ha surgido la internet, y ya no pueden manejar la información como la manejaban antes, en que el periodista era un sicario mediático, o lo que nosotros llamamos un pasabolas, cuando hay el partido de fútbol, y hay el muchacho que le pasa la bola al jugador. Así era el periodista. Era un típico individuo que le hacía preguntas, para que, justo la que, como dicen, esa pregunta es interesante. Esa pregunta es importante. Cuando eso lo dice el entrevistado, es que el periodista, o la persona que pregunta, es simplemente un pasabolas, un tipo que le está haciendo el altar, para que otro celebre misa. Y así, a estos periodistas, que eran los que se creían, los dueños de la información, los dientes, que permiten masticar la información, y el conocimiento, ya los ha sustituido ahora, gracias a que también se ha creado esto, de la teleeducación, de la telemedicina, de la tele... y el internet ha cambiado el orden, y ahora, usted puede encontrar la información, de todo, científica, política, de entretenimiento, todo, en la internet, la internet, prácticamente ha sido, la que pasa a ser, la que gobierna el mundo, y las personas, que, están manejando el internet, los internautas, comienzan a reemplazar, a los obreros, comienzan a reemplazar, a los trabajadores, que eran los motivos, la razón, y los que quitaban, y ponían a los gobiernos, como antes de ellos, fueron los campesinos, que hicieron revoluciones, como la revolución de Alfaro, la revolución mexicana, y, estos campesinos, eran los que ponían, y quitaban inviernos, después, fueron los obreros, los que ponían, y quitaban inviernos, con marchas, con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, hoy, y a partir de este momento, son los internautas, los que van a decidir, quién es el próximo presidente, el próximo gobernante, del país, y, la ventaja, de los internautas, con respecto, a los obreros, y a los campesinos, es que los internautas, son gente, que, pueden, comunicarse, pueden estar pendientes, pueden, y aprenden, y están discutiendo, y están aprendiendo, y están, conociendo, mucho más, que lo que podían, conocer los campesinos, que estaban encerrados, en su pueblo, y, no sabían ni del vecino, o los obreros, que estaban, montados en su fábrica, y, y allá, los tenían, amontonados, el internautas, es un individuo, que tiene, información, comunicación, no tiene fronteras, tiene una visión global, es, el ciudadano del futuro, así pues, los nuevos, gobiernos, serán electos, por internautas, y, el nuevo orden, lo establecerán, los internautas, y, así es, las personas, que tomarán, ese gobierno, y decidirán, ya no serán, políticos, no serán, sacerdotes, no serán, aristócratas, ni reyes, serán, expertos, científicos, y conocedores, muchas gracias, just, no serán,